Y eso no está chido. Hola de nuevo, yo soy Kiyoko y ya estás buscando libros. Después de dos meses sin grabar, dos meses desaparecida y dos meses de únicamente videos programados, he vuelto, he regresado al canal. La verdad es que estoy muy nerviosa, pero vamos a comenzar con este video. Y bueno, por si no saben y por si no les han contado y por si no me siguen en Instagram, estuve dos meses en la Ciudad de México viviendo ahí y teniendo muchas experiencias. Y estaba pensando una manera de regresar al canal, de decir, oh, he vuelto y he regresado y tengo demasiadas cosas por contarles. Y estuve pidiendo ciertos consejos y todos me dijeron que hiciera como que un story time acerca de toda mi experiencia en la Ciudad de México. Y yo dije, pasaron demasiadas cosas en la Ciudad de México. Pero también los tengo que poner como que un tanto en contexto de qué estoy haciendo allá, qué fue lo que hice y qué fueron todas las cosas que viví en esta gran experiencia. La verdad es que creo que eso es lo primordial y vuelvo a hablar muchísimo delante de la cámara. Pero sobre todo también les tengo que poner en cuenta de las cosas buenas y las cosas malas. Así que primero en este story time, como su nombre lo dice, el día del asalto psicológico. Así que ese va a ser el tema del día de hoy. Bueno, les voy a contar brevemente y ya creo que ya hablé demasiado. ¿Qué fue lo que fui a hacer a la Ciudad de México? Estuve en una estancia de un verano de investigación científica durante el programa del... O sea, se fue cosa de la escuela porque yo soy una niña que quiere vivir sus vacaciones estudiando. Sí, es algo raro en la sociedad, pero yo quería vivir mis vacaciones en una estancia investigando y haciendo esas cosas que me gustan. La investigación que hice fue sobre el insulto, base pragmática, semántica, pero no voy a entrar en tantos detalles. Eso fue principalmente lo que fui a hacer en el verano de investigación. Estuve dos meses en la UNAM. Conocí increíbles personas que las amo con todo mi corazón. Con mi hijo en algunos booktubers, como ya han visto algunos videos, que ha subido Edgar, que ha subido Tony, que ha aparecido como que por ahí infiltrada en sus documentos de Your Life. O también con Edgar en Los Retos del Creador, que los tienen que ver, por cierto. Pero bueno, ya les puse como que tantito en contexto de qué fue lo que estuve haciendo en esa experiencia. Pero pasaron cosas buenas y cosas malas y el día de hoy me quiero centrar en esa cosa que me marcó de por vida. Ya tenía un mes y medio yo viviendo en la Ciudad de México y yo dije, ya sobreviví un mes y medio, ya qué más me puede pasar. O sea, ya es como de... Y ahí el error que cometí, o sea, ya después de cierto tiempo te empiezas a confiar tanto de que sí puede. Y realmente no íbamos tan confiadas ese día, iba con mi roomie. Y pasó un suceso medio raro, medio extraño. Íbamos en la línea verde y transbordamos en la raza A para la línea amarilla. La verdad es que no me sé los numeritos, pero así fue la historia, porque íbamos rumbo a la terminal aérea. Entonces, ahí es donde empezó mis bromas, porque yo soy una persona como que un tanto bromista y que me encanta bromear de ciertos aspectos. Nos dirigíamos allá a hacer un favor. Íbamos una hora y media ya, bueno, aproximadamente una hora y media, una hora y media en lo que llegamos hasta la raza, transbordamos, y llegamos a la estación que se llama Misterio. Y yo empecé a bromear como buena niña y dije, la estación Misterio, seguramente pasan como los misterios de Gravity Falls. Y es ahí donde inició como que todo el problema. Se suben dos vatos, literalmente, así como medio raros, y yo la regreso a ver a ella. Y mi alarma en el cerebro está haciendo pi, 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 pi. Alerta, alerta, alerta. Y es como que te las quedas viendo y se sube otro de otro lado. El vagón se queda parado un buen rato y tú ya dices de algo aquí no pinta bien. Para esto, ella estaba viendo la alarma de emergencia para calarla, pero luego fue como que reaccionó, no hay policías aquí enfrente. O bueno, alrededor de nosotros no estaban los policías, no había nadie, nada más estábamos todas las personas del vagón. Y así, entonces se subieron y empezaron como que a ver. Y un rondín y otro rondín, seguía parado el metro en la estación. Y para todo esto, ya que sigue parado ahí, dicen una frase que jamás voy a olvidar. Para esto, yo estaba así como que agarrada del tubo de matenme ya, no sé qué va a pasar aquí. Y dicen la célebre frase, celulares y carteras al frente. Y fue cuando dije, me va a dar algo aquí y... O sea, literalmente, en ese momento, pues, no me ha pasado nada en un mes y medio. Ya me voy a ir en unas semanas y me tiene que pasar algo en este momento. Ella se me queda viendo de ahora qué hacemos. Y haría una representación gráfica, pero la voy a hacer como que más o menos esto. Yo la regreso a ver, la regreso a ver y yo tengo mi mochila acá adelante. Hagamos de cuenta que son los libros, yo tengo mi mochila acá adelante. Ella lo único que tiene es un bote de agua y nosotras dijeron celulares y todo al frente. Pero para esto, ya después dijeron de... Podría ser muy fácil para nosotros decir eso y nosotras de... ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! O sea, con eso no se juega. O sea, para esto ya estábamos súper nerviosas. Y entonces dijeron, el día de hoy les veníamos pidiendo una monedita, su cooperación, lo que ustedes quieran. De que quieran, este, darnos un bote de agua, una comida. Para esto yo ya estaba como de literalmente muerta de miedo. Muerta. O sea, era como de, estoy en el vagón de mujeres, me va a pasar algo. Todos los que vamos aquí somos mujeres. Entonces, era como que un... Mi cabeza no reaccionaba en ese momento. Para esto, ella lo primero que hace es... Te doy el bote de agua y agárralo, llévatelo por siempre. Y es como de, yo todavía estoy en la mochila buscando algo. Mi tablet estaba aquí adelante y yo triunfando en la vida como siempre. Aquí, adelante mi tablet. Ya me lo saco mi celular y les digo, llévenselo, no me importa, ya nada me importa. Literalmente fue un momento que me dio pánico. O sea, pánico y ella se me quedó de, ¿qué estás haciendo? Y yo así de, solamente le estoy dando algo. Y ella dice, ya. Para esto el tipo pasa a mi lado. Y todavía tiene el cinismo de decirme, no te preocupes. O sea, creo que me vio tan asustada que yo estaba buscando las cosas. A ver qué saco, a ver qué saco de mochila para ver qué hay ahí adentro. Que te lo pueda dar o no sé. Estaba a punto de darle lo que sea para que me dejaran en paz. Porque en mi mente ya me habían asaltado. Y yo tenía miedo por ella y ella tenía miedo por mí. Y fue algo como que extraño. El vato se acerca y me dice, ya, tranquila. Para la próxima. Y fue de... Y yo para esto ya estaba súper asustada. Literalmente llegué al aeropuerto y lo primero que le dije. Necesito comprar algo porque no puedo con esto. O sea, me pudieron haber quitado mi dinero. Y literalmente entré a 7-Eleven a comprarse a cacahuates. Porque necesitaba estar comiendo porque tenía nervios. Para esto ya estábamos haciendo el favor. Y yo todavía seguía con mis cacahuates comiéndolos. Porque estaba súper nerviosa de lo que estaba pasando. Creo que fue de las situaciones más estresantes de mi vida. Porque yo me sentí asaltada. Nunca me había sentido asaltada como me sentí en ese momento. Literalmente siempre fui cuidadosa en el momento de andar en el metro. Literalmente era de las que subía las situaciones en China. O sea, literal era de bajar de metros, subir a las escaleras y la subía súper rápido. Ya me habían dicho que era algo que pasaba, que era muy común. Pero la verdad es que como no me había pasado, no estaba preparada para cuando pasara. Y creanlo que aunque usted es preparado para ese momento. Va tan concentrado en ti que no te das cuenta de lo que está pasando. De las situaciones de cuando se suben literalmente dos ratos que van casi drogados. Y te dices me pueden hacer algo. O sea, me pueden hacer hasta lo peor. Y aparte el metro se paró. Literalmente se paró por aproximadamente 10 minutos. Lo cual fue bastante. Y exactamente cuando se bajaron fue cuando volvió a funcionar. Y fue como de... ¿Por qué está funcionando ahorita que ya se bajaron? ¿Puede...? Mi cerebro en ese momento no reaccionaba. Estaba tan asustada. Pero después me puse a pensar en ello. ¿Por qué ellos se bajan y vuelven a funcionar todo a la normalidad? Y sí, sí, sí. Podrá sonar absurdo decir que se saltan psicológicamente. Pero es súper real. Ahorita se los cuento súper tranquila. Pero si se los hubiera contado el día que pasó. Estaba de... Ya, matenme. No me quiero ir porque amo la ciudad. Pero, o sea, eso que me pasó fue como de... Ya de ahí, pues, como si nada, es como si la vida sigue. Al otro día nos subimos todas normales. Al metro y así anduvimos. No pasó nada. Pero es súper increíble de que ante estas situaciones. Tu reacción es como que no pasó nada. Continúo con mi vida. Pero las personas siguen allá afuera. Y siguen atacando a más personas. Tratándolas de confundir en su mente. Y sí, probablemente sea cosa de todos los días. Pero no es algo que deberíamos de dejar pasar como ciudadanos. Sé que hay muchas cosas que pasan en lo que es la Ciudad de México. Y que pasan en el mundo en general. Y no es que donde yo viva sea el lugar más tranquilo. Porque les juro, les juro que hace unos días me di cuenta de que no es así. O sea, no exento de que sea la Ciudad de México y ya. Y que porque en la Ciudad de México pasen todos por todas esas cosas. Porque no me había pasado nada. Absolutamente nada. Si bien se suben los vagoneros. Se suben un montón de personas a vender cosas. No me había pasado nada hasta un mes y medio después. Y no, realmente no me pasó nada. Fue el susto que yo sentí que me estaban asaltando. Pero no me estaban asaltando. Simplemente fue la manera en que te piden las cosas. Las que realmente te hacen pensar que te están asaltando. Esto sí me explico. O sea, suena demasiado raro, demasiado complicado. Y ahorita no estoy tan nerviosa. Pero son de los aprendizajes que te dejan. De que pues tienes que guardar la calma. Y no tienes que dejar que se te metan a tu cabeza. Y traté de ser lo más tranquila al contarles este video. Traté de ser lo más pacífica del mundo. Porque realmente si se los cuenta Mirumi. Se los contaría con mucho drama. Porque literalmente a mí me hace un burla por cómo la accioné. Pero yo no sabía reaccionar. Estaba entrando en un ataque de pánico. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. De mi experiencia media perturbadora en la Ciudad de México. Tengo muchas experiencias. Y les voy a ir subiendo más como document your lives acerca de esto. Pero se los voy a ir subiendo poquito a poquito. Porque ya quiero hablar de libros. Ya necesito hablar de libros. Y realmente este video lo hice como para volver a secuarme en la cámara. Porque la verdad es que me siento demasiado nerviosa. Volviendo a hablar como que enfrente de una camarita. Me siento nerviosa porque me corté el cabello. Porque entré en una crisis existencial. También me siento nerviosa por muchas cosas. Pero bueno. Ya los estoy viendo en otro video. Este video no sé cuándo lo voy a subir. Pero estoy muy feliz porque ustedes lo vean. Me cuenten sus experiencias. Y cómo reaccionaron. Si algunas veces les ha pasado esto en el transporte público. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Besitos. Y adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.